Oye San Antón, compláceme, deme siete tuti puti Para el año que viene San Antón, quiero siete mujeres Siete mujeres San Antón, siete mujeres Siete mujeres San Antón, siete mujeres Yo he sido bueno todo el año, creo yo, y solo le pido de favor Siete mujeres San Antón, siete mujeres Siete mujeres San Antón, siete mujeres Una que me lave la ropa, otra que me debe comer Una que me busque dinero, otra que me pueda mantener Siete mujeres San Antón, siete mujeres Solo pido siete mujeres San Antón, siete mujeres Una que cocine mi avena, otra que me planche también Y la última la quiero pa' volverme loco, pa' romperme el coco Y pa' darle esa ojo y ponerla a gozar Y ponerla a gozar Y ponerla a gozar Siete mujeres San Antón, siete mujeres Oiga mujeres que sean bien ricas y salameras Y que hagan mis placeres Siete mujeres San Antón, siete mujeres Yo entro y salgo cuando quiera Y las siete que cumplan sus deberes Siete mujeres San Antón, siete mujeres Una para cada día de la semana Para que hablen de mí toditos mis panas Ay, Belén San Antón, por favor concédemelas Y que me den cariño Nadie puede conmigo Tengo siete conmigo San Antón, pláceme, pequeña cosita Siete mujeres Seis es un vacilón Siete te jures una fiestecita Siete mujeres Rosa y Tata y Yuli Vivi, Violeta y Alicia Siete mujeres Y la que más me excita Que se llama Margarita Siete mujeres La que no me atienda bien La cambio enseguidita Siete mujeres Ahora mamita Ocho y más Somos ocho Pero yo me llevo siete Lindo colorido Todos son cuatro Ni tampoco seis Quiero siete mujeres Quiero seis conquetitas Que me quieran Para poder entretenerme Quiero cuatro Ni tampoco seis Quiero siete mujeres Y la última la quiero Pa' volverme loco Pa' romperme el coco Y pa' darle esa ojo Ay, María, Babi No puedes conmigo No me voy por siete Quiero cuatro Ni tampoco seis Quiero siete mujeres No importa la raza Yo me la gozo con ganas Siete mujeres Boricanas, colombianas Dominicanas, venezolanas Quiero siete mujeres Si se me escapa una Me voy con una americana Quiero siete mujeres Ahí A la vuelta de la esquina Hay otra siete más Pa' mí O pa' ti, Richie No se pongan celosos No se pongan celosos No se pongan celosos No se pongan celosos